Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, aseguró que la muerte del máximo líder de Hamas Yaya Sinwar es una oportunidad para alcanzar la paz en Gaza. El mandatario estadounidense añadió que Sinwar tenía las manos manchadas de sangre de muchas personas y dijo que su muerte es un acto de justicia. Hizo estas declaraciones durante su visita oficial a Alemania. Hizo el primer ministro de Israel ayer, le damos también hacer este momento una oportunidad de buscar un camino para la paz y un futuro mejor en Gaza sin Hamas.